Hola a todos, soy vuestros comidas favoritas y ven acompañados de Batman Arkham Knight Y como recordaréis en el último episodio, intentamos seguir un poco el drastro a... Oh por dios, sois unos pesados tío, sois unos pesados, no se callan en todo el puñetero día, no se callan Eh, como digo, secuestraron a Oráculo e intentamos seguir la pista a ella y al caballero de Arkham Y tras averiguar unas pistas con nuestra hiper mega super tecnología... Que no sé de dónde coño se la saca Y por cierto, ahí están robándome ¿A esa gente puedo pegarle? Voy a suponer que sí, pero no voy a molestarme en tocarlos Como digo, tenemos que venir a la torre Wayne para seguir las pistas No sé exactamente cuáles son estas pistas, bueno, no sé si qué pistas son Porque habíamos conseguido... Ah vale, que es aquí Creo que tenemos que venir a ver a Lucius, no estoy seguro ahora mismo No, no creo porque estamos en la torre... Ah sí, míralo, ahí está, Lucius ¡Qué amable por dejarse caer, señor Wayne! Supongo que no estaba vestido para entrar por la puerta principal ¿Ya lo has descifrado? Del todo He descargado todas las transmisiones de radio recientes de la milicia y sus posiciones en su ordenador Gracias, Lucius Ahora puedo rastrear la huella de voz del caballero en la red Y localizar su última retransmisión Madre mía, madre mía Bueno, claro, es que es la torre Wayne Aquí es donde trabajamos No donde vivimos La mansión Wayne estará puesta en otro lado Pero bueno, mejoras ¿Cuántos puntos...? Oh, si tengo ocho puntos de mejoras Aquí me he pillado No sé si lo hice en partida o no Esto de que nos permite hacer eliminación por intimidación contra cuatro enemigos Y esto nos permitirá hacer eliminación por intimidación contra cinco enemigos Y me va a costar los ocho puto coche Los ocho puntitos Voy a tener que dejar ya de decir esto De cagarme los muertos de los coches De combate no pillé nada Y si ahora mismo solo estoy mejorando el batraje Es decir también que he avanzado un poquito más en las otras cosas secundarias Como por ejemplo temas de enigma A ver Aquí Tengo un 36% por aquí 50% en lo del murciélago Vaya el puto bicharraco, chaval Un 60% en el tema de los... Que voy avanzando, que voy avanzando En resumen Vale, tenemos que ir hacia... ¿Hacia la isla aquella? Ah, no Espera, espera, espera Me he perdido en algo O sea, que tengo que entrar Torre... Ah, que me ha dicho el ordenador Vale, vale, hay que descargar los datos en el ordenador Fallo mío Fallo mío Identidad confirmada Buenas noches, señor Wayne Buenas noches Ordenador Análisis de ondas activado No, ya he esperado bastante Batman morirá Esta noche Buscando correspondencia de voz en comunicaciones Ubicación verificada Lo tengo El caballero emite desde los túneles de mi agán Me alegra poder serle de ayuda Ya que está aquí Hemos estado trabajando en algunas mejoras para su coche Indíqueme en qué quiere que nos centremos O sea Ajá Generador de armas de tipo 2 Y virus de la CPU Pero no me dice que... Ah, información del... Para que disparen a su... Uh Una mejora para el generador Que le permitirá sobrecargar las armas secundarias del Batmóvil No, voy a pillar esta para que se ataquen entre ellos Me parece curioso Digo, ¿quién coño es este? Y es el cabrón del Joker Si me hubiera interesado lo más mínimo tu identidad Te habría quitado la máscara hace años Siempre supuse que la verdad me decepcionaría Pero debo admitir Que... Alfred, he restaurado al caballero hasta los túneles de mi agán Que yo que me alegro El cabrón del Joker está por todos lados Pero detecto una presencia significativa de drones en la zona Sería una locura ir a por ellos sin el Batmóvil Bien Debo abrir la entrada sur Espera hasta que llegue yo No quiero fastidiar Por favor Creo que se refiere a que vamos a ir al último... Al último pedazo de isla Sí, porque el puente está ahí delante Wow Hay un par de drones Me han dicho ¿Dónde que hay? Usted me dirá Que me tire por aquí Pues yo me tiro por aquí Que tengo que cargarme estos tanques Pues no pasa nada Son solo... Cuatro o cinco Nada Ah, me ha dado Mucho, mucho fuego Mucho fuego tengo por la izquierda Creo que a la izquierda tengo un... Uno de estos que dispara múltiples Bueno, lo tengo aquí delante para empezar Este se ha bugueado algo Creo que lo suyo habría sido guardarme el misil Cuidado, cuida, cuida, madre Es como equipo a los misiones en los últimos segundos Otro fuera Otro fuera Y me han dicho que tú también... Y se come la columna Y el misil va y se come la puta columna Vale, eso lo he callado Ahí No, no cae, no cae, no cae Ahora sí Ahora caes tú ¡Caíste tú! Ah, entonces no No vamos para el puente Es que quería seguir continuando con las misiones secundarias El otro día Y viene el camión de la... Bombona Ese, ese es el que me jode Ese y el de la limpieza son los que más me joden Además aquí abajo hay... No, 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 creo que están arriba Sí, además Último punto de transmisión Vale O sea ¿Quieres decir que... Me tengo que salir del coche? Wow Es tuyo, como sabía yo Ah, que no puedo llegar hasta ahí Vale, entonces que tiene que haber algo más Debo encontrar la forma de abrir la entrada al túnel O hay algo por aquí detrás O... Tengo que salirme de aquí Porque el panel de control está ahí Como veis detrás de la puerta está lleno de... De otros tanques a más no poder Vale Tampoco puedo usar el cabrestrante contra nada No Ya se me está obligando ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te vi, te he visto, cabrón ¡Bum! Aquí la gente no se pregunta qué pasa ni nada ¡Bum! Baja Ahí estamos Estoy dentro ¿Has hecho algún progreso con la cura? Casi, casi Oye, no sé nada de Bárbara desde hace bastante ¿Está bien? Está bien Está trabajando en algo importante para mí Pero está bien, ¿no? Tranquilo, Atil Sigue trabajando en esa cura ¿Así que tiene a Robin trabajando en una cura? Amigo Esto de aquí creo que se rompe Hola, ¿yo qué? O sea, que a Tim le mola ¿Le mola Bárbara? Cállate Estás muerto Aquí Hijo de puta Vale, el lanzacabos El lanzacabos era Esto de aquí, si no me equivoco, ¿no? No Ah, era esto Mantén Y Vale, es que esta mierda creo que no La he usado una vez nada más Como mucho O no la he usado directamente Vale, y desde aquí Tengo que O sea, el modo de active ¿Vale? Me raya tener tío esto de fondo Me raya mucho Me desconcentra Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, o sea Hay que llegar allí de alguna manera Batarán Batarán a control remoto Vale, si no me equivoco Es este mismo de aquí Y lo lanzamos Es verdad Esto estaba en los otros Batman Ah, si consigue que lo maten No tendrás que contarle lo de Bárbara ¡Ay! Ah, y no se destruye Ahora sí Cuidado Es que Es que los controles de subida y bajada Están invertidos ¡Ping! Supongo que con esto Pararé el ventilador de aquí abajo O no Y No, esto no era Coño Aquí abajo Lanza cabos Lanzamos cabos aquí delante Ahora es cuando vamos a darle 100% de utilidad Al Al lanzacabos Vale Cuidado que te vas a caer Te vas a hacer daño, tío Madre mía Que de peña hay aquí Vale Tengo que buscar el botón de nuevo Supongo Y los controles van para allá Pero No veo el botón ¿Así en qué? Vale Por ahí voy a tener que colar el Me equivoco Me equivoco De abajo Eh, va a dar el control remoto Adentro Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado 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 Le he dado El puto amo Mantén para elegir Lanza cabos otra vez Y ahora Desde aquí Un momento, un momento Desde aquí ¿Cómo coño quieres que apunte? ¿Te acuerdas de Talia? Claro que sí ¿Cómo olvidarse de semejante bombón? Solo hizo falta un trocito De una bombón ¿Puedo ir ahí? Sí, sí que puedo Cuidado, cuidado, cuidado Que te has emocionado ahí Cuidado que te has emocionado ahí Mira, otro trozo de rifle Esto lo estoy cogiendo Un poco a veces Cuando me aburro muchísimo Vale Aquí ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo quieres que lo hagamos aquí? Tiro abajo Me mato gente Porque el caballo No, no entiendo Que es lo que quieren Que haga yo aquí Creo que tengo que ir De salto en salto Hasta llegar hasta la entrada Creo No, no cierras el pico Ahora mismo Oh, es que ya hay un panel de control Vale Ahí RP mantener Paso vertical Para emplearse De un lugar a otro Desde aquí Me meto por debajo Vale Nadie Escucha nada Aquí nadie se pregunta nada Escucha nada Ve nada Nadie, nadie, nadie Voy a quitarme la visión Voy a quitarme la visión ¿En serio? ¿Para un solo tío? Esto está tirado Oh, chan, 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 chan Oh, chan Oh, chan Oh, hijo de puta No, no, no Mi foto no va a salir Triple magia La vestimiento de titanio Blintaje Chulo Salvo que uno sepa Donde disparar Eres bueno, caballero oscuro Mejor de lo que recordaba Pero así será aún más satisfactorio Acabar contigo No te preocupes, polvarde Yo la cuidaré mejor De lo que tú hiciste nunca Batman está en la sala de control ¿Qué pasa de mí? Tiene todos estos tanques Y enemigos al lado Y me deja aquí Después de haberme pegado un tiro Ay No me ha dejado Dale contra ataca Venga ya Eres un falso Uy, uy, uy Batman, Batman La capa Amigo Esto de la paliza Hacía mucho tiempo Que no lo utilizaba Uy, 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 uy Ay Paliza, 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 paliza Ah, toma el por culo Grandullón Cuidado con el ninja A ver A ver A ver Va una Lol Se ha como bugueado o algo Va el lonillo Uh, madre mía Que de peña Esto era a la B Ah, no, a la X Uy Lo que le ha faltado a ese Para darme No Vamos a dejar Grandullón Para el final Porque tenemos que meterle Un combo Curioso Por suerte Me he pillado La mejora de armadura Ya al tope A ver A ver Mira, me lo voy a quitar ya De en medio Porque Venga, venga Venga, venga Venga, venga Pilla, pilla, pilla Mira, mira como entreno a mi Te estoy dando un entrenamiento En los abdominales Que no te lo quieres querer Ni tú Venga, venga Venga, venga Venga Es que es muy exagerado El tema de combo De este juego Que va Vaya prácticamente Volando de una punta A la otra De la sala Pero Es un juego Y hacen que sea chulo Ahora el tanque Como no Como no Pero si os han dicho Que no me matéis Tú sigue Tú sigue Lo tuyo Aquí Ahí está Yo que ya me estoy Indicando Dónde tengo que ir ¿Quieres tanque? ¿No? ¿Quieres tanque? Te voy a dar yo A ti tanque ¿Qué clase de supervillano Cree que una bala En el estómago Y unos pocos tanques Podrán detener a Batman? Vale Si no me equivoco En esta sala Ya no hay más nada ¿No? No Pues Ah bueno Esto lo reviso yo Con el coño Madre mía Me han dicho Que hay un par De Un par de tanques ¿No? Aquí Pero solo un par Eso de que le vamos A dar utilidad Al Batmobile Ahora mismo Que sí Que quieren sacarle Todo el partido ¿No? Posible Vale Salimos Pero Tío Móntate en el Batmobile Vale Claro Ese era el problema El problema era el coche Que me estaba Me obstruyendo el paso Ahora sí Podemos ir al Batmobile Madre mía Aquí no hay nada Que podamos pillar No No Vamos a darle un poco De cariño Cuidado 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 Madre mía Descontrol Descontrol Que tengo que bajarme Y activar otra vez En la El panel Descontrol este Chuparla ¿Cómo? ¿Cómo pasa De mierda Tío Normal Me han pegado Un tiro Ni siquiera Ha sido En el estómago No escapará Tú tranquilo Que con el pedazo De tanque Que tengo Vale 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 Este tipo De acciones No me gusta Mucho La de tener Que perseguir A chuparla Cuidado Porque nunca sé Cuál es la La posición Esa hasta que necesito Para que el Misil Se fije Se fije Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Descontrol A tomar A tomar Por culo El coche También es verdad Que puedo echarlo Afuera Con el Con el Ataque lateral Me han dicho Que quieres ¿No? Mira 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 Un golpe lateral Te voy a dar No Ni falta Que me base A tomar Por culo Caballero De arcane Caballero No Tío No 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 Madre mía Que cagada Que cagada tan grande Eso sí El tío está dando vueltas Si no me equivoco Puede que me equivoque Sí Puede que me equivoque Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Porque ha cogido otro camino Eso sí Creo que el tío O ha frenado O ha dado la vuelta Ahí ¿Tengo que disparar misiles También? Sí Definitivamente Si sabemos que Que esta mujer Que oráculo No está dentro Pues nos da Absolutamente igual Que descontroles El uso De las curvas Cerra Sí Pero todavía No te he metido Ni un solo tiro Ahora Ahora es el momento No Tío No Ahí Ahí De frente De frente De frente De frente De frente De frente Como odio Las persecuciones Vamos Vamos Ahí va Uno Golpe lateral Ahí se ha llevado Dos golpes De gratis Otro misil Vamos 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 Otro 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 Ah Mierda Me ha salido Para darle Vamos 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 Venga 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 Interrogar al soldado Cerca de él No 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 es el caballero De Arkhan Hijo de puta Me la Me la ha jugado Creo que lleva una especie De modulador De voz Para que parezca Él Que se siente Al Al Cazar al hombre Equivocado Y el caballero De Arkhan No lo encontrarás Pensabas que no sabía Que lastrearías Mis transmisiones A ver si te enteras Batman Si como piensas Así que sé Como derrotarte ¿Dónde está? Con Bárbara Gordón Ahora es nuestra ¿Te imaginas Lo que le va a hacer El caballero? ¿Qué haces? Oh ¿Te imaginas Lo que te voy a hacer yo? Oh Oh Chaval 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 Oh ¿Qué puedo hacer Lillo al coche? Uy Que te cojo No puedo Venga 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 Capullito ¿Dónde está? Ha ido a ver Al hombrecillo ese El pibuino Por todos Los pisos francos Para el ataque El caballero Ha ido A pagarle Sus servicios Eso es todo No sé Nada más La atropella Derto Madre mía Chaval Vaya intimidación Ni punto de comparación Con la del otro Necesito que averigües Todo lo que puedas Sobre North Refrigeration Claro ¿Puedo saber el motivo? El pingüino Suministra al caballero De Argan En este momento Es clave Para encontrar a Barra Indagaré de inmediato El señor Fox Desea hablar con usted Lucios Señor Wey La mejora del Batmóvil Está lista para su implementación La Batala Se dirige a Grand Avenue Perfecto Perfecto Pues bueno gente Aquí cortamos el episodio Como siempre Espero He averiguado Que el caballero de Arkham Usaba su guantelete Para emitir Puede estar seguro De que todas nuestras comunicaciones Están convenientemente cifradas Debo bloquearlo Para evitar nuevas interrupciones Mantén abierto el canal Alfred Cuanto más hable Más cosas sabré de él Muy bien señor Así me gusta Así que gente Como siempre estaba diciendo Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis votarlo si eso ha sido Y nos vemos en el próximo episodio De Batman Arkham Knight Adiós